Música Celebrar a San Pedro y a San Pablo Estuvo muy linda la misa Yo creo que Quintero es una comuna de pescadores El antiguo, cuando nació Quintero fue así De pescadores Y ellos son muy devotos Así que nita esta fiesta Por la Caleta, por la comuna Y que Dios los bendiga a todos Hay que seguir celebrándolo por muchos años más Y que no pierdan nunca la fe Bueno, la verdad Primero agradecer la invitación Del sindicato de la Caleta Longcura Porque esta es una fiesta que lleva años Es una fiesta que Ha dejado huellas en nuestra comuna Es una fiesta popular Es una fiesta religiosa Muchos bailes Desde fuera de nuestra comuna Permiten, cierto, que conozcan esta importante localidad de Longcura Vienen muchos bailes a apoyar a los pescadores A la fiesta San Pedro de Longcura Y se han formado también, es decir, un patrimonio Y un atractivo turístico de nuestra comuna Así que saludar a los pescadores A la presidenta A la comunidad de San Pedro de Longcura Y esta fiesta Cada año la vemos que va creciendo más Y que también permite Que algunos emprendedores también Desarrollen su actividad aquí junto a la comunidad De mirarlos con ternura Unos viejos estoy mirando De este pueblo de los muros Somos un ejemplo también En la fiesta religiosa Los bailes chinos Que los orígenes también Nacen de acá De la Caleta Longcura Así que Muy contento como concejal De estar presente en este tipo de actividades Podamos también incentivar Que en los próximos años Se siga manteniendo este tipo de actividades Seguir apoyando Cosas que vengan turistas Que vengan diferentes personas A poder Religiosas también A poder apreciar Y poder admirar también Y también Poder estar con el tema De la fiesta San Pedro El compromiso de cada pescador Y sin duda Que esto es parte De la identidad de Quintero Todos sabemos Lo importante Que son nuestros pescadores Lo importante Que es para nosotros también El sustento Del producto del mar Y el cuidado Que tenemos Con nuestra bahía Sin duda Que se refleja En esta actividad patrimonial Muy contenta Y como Quinterana Acompañando En esta fiesta religiosa A todas las familias Que viven del mar Que viven en el mar Y entender también Que esto es Un patrimonio cultural Ya establecido En la comuna Yo desde muy chica Que vengo A esta fiesta Y la fe Que aquí Se promulga Es la que se necesita Como comunidad También El municipio Siempre ha estado dispuesto El alcalde Y el consejo A apoyar La iniciativa Del sindicato Pescadores de Loncura Porque es una tradición Que lleva muchos años Esto data De 1871 El baile chino Así es que Por supuesto Esto engrandece La cultura La religión Y todo lo demás Así que el municipio Muy contento Y nosotros como funcionarios También en apoyar Además de toda la logística Que se pone a disposición acá Tiene por misión Danzar Son marianos Le avanzan a la virgen Y también a los santos patrones En este caso A San Pedro Para que esta festividad Ellos en su día Demuestran su amor Al santo patrono Para retribuir En una buena pesca Buena salud Y que no hayan cosas Y nosotros participamos Danzando Y tocando Para este San Pedro Y lograr Llegar a Dios Para que se cumplan Los milagros Y las peticiones Que todos los pescadores Celebran este día Me gustó Por participar Y danzarle Al señor A la virgen Por la fe Porque cada vez Que uno sale A danzar A una festividad Pide por algo En especial Y eso Pertenecer A hacer algo Para agradecerle al señor Por todo lo que nos da diario ¿Hasta esto? Por la fe